Que no soy el mismo, obvio que cambio Si suena otra música es distinto a lo que bailo Yo si tengo los huevos para hacerme cargo Me adapto, vuelo, rapto, no le escapo el contacto Todo tan duro, la vida es frágil Sé que soy de vidrio y que puedo romperme fácil No tengo delirio, pero casi No tengo delirio, sé que hay Golpe que aguanto y otro no tanto Y si me caigo, no me levanto Hoy quiero dormir acurrucado como un gato Aparece en mis sueños por lo menos si charlamos un rato No me gusta admitir Que aunque me dedico a las palabras Hoy no tengo que decir de qué Me sirve mentir, prefiero sentir La angustia y el vacío de existir Sí, quiero morir, pero no sé cómo Quiero vivir, pero no sé cuánto morir Sabiendo la mierda que somos Y vivir hasta que se acabe el encanto No puedo amar, no puedo amar, no puedo amar Solo no amo como amar los demás Hay que amar, hay que amar, hay que desarmar Yとか, no esposo estar por levantarte la noche No puedo amar como amar, hay que hacernos un rato No hay que decir que no de ti, en cambio No se puede aguantar la bomba, eso te trastornan No hay que ser valiente para pillar conmigo